La Alcaldía Bolivariana del municipio de Ezequiel Zamora, la dirección de Vialidac, Frente Bolivariano, Consejos Comunales y las diferentes líneas de transporte se reunieron con la finalidad de incrementar en un 60% el pasaje urbano en la población de Punta de Mata. Se acordó en reunión plena donde se establecía a través de 80 bolívares lo que es respecto al transporte de 4 y 5 puestos y 60 bolívares es un transporte masivo. A nivel de Gaceta se establece que el transporte masivo es 18 puestos, pero en convenios o acuerdos establecidos entre la comunidad y el transporte, el transporte masivo en el municipio de Ezequiel Zamora es a partir de 12 puestos. Se espera que todos los transportistas agremiados respeten los acuerdos llegados en las mesas de trabajos que se realizó en las distintas comunidades para acordar el aumento del pasaje. Hacerle también el llamado a todos los agremiados del municipio de Ezequiel Zamora que acaten los acuerdos llegados acá en todas estas mesas de trabajo que hemos tenido, que no han sido muy fáciles, han sido duras. Recuerden que uno de los temas delicados que nosotros tenemos como transporte es el tema cuando se trata de lo que es el incremento del pasaje o un aumento del pasaje como tal. Entonces el ciudadano alcalde tomó su decisión, tomó la alternativa, estábamos esperando que el ministro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Molina, se pronunciara a nivel nacional con el asunto del incremento del pasaje. La idea es que tanto transportistas como usuarios sean beneficiados con el ajuste del pasaje y nadie salga perjudicado con el incremento establecido. Dos meses de discusiones fructíferas, cada quien, como dice la comunidad, hablamos en favor de las comunidades, los transportistas en favor de los transportistas y la alcaldía como un enlace entre los dos bandos, pudiéramos decir, pero gracias a Dios llegamos a un acuerdo que favorece a todos. Este acuerdo va a favorecer porque yo creo que va a ayudar a nivelar el precio del pasaje que ya se estaba cobrando por ahí abusivamente y con esto se va a lograr un nivel del pasaje a nivel de Punta de Mata. El pasaje desde Punta de Mata hacia el Tejero y viceversa quedó establecido en 200 bolívares, mientras que para Musipán en 150 bolívares. ¡Gracias!